Natalia Iduber, cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Mientras muchas personas estaban en temporada de vacaciones, el proceso del porrismo en el municipio de Sonson no lo hizo. Sin embargo, sigue recargado en energía porque durante vacaciones y ahora que se proyecta esta segunda mitad del año, continúan enérgicos en esta actividad deportiva. Mientras muchos disfrutaban de vacaciones, quienes practican el porrismo en Sonson, aprovecharon el tiempo para fortalecer su técnica y crecer en esta modalidad deportiva. En este momento, pues como usted lo acaba de decir, trabajamos todas las vacaciones. Los únicos días que no trabajamos fueron los domingos y festivos, pero la continuidad del proceso fue todos los días, de una hora o dos horas aproximadamente, pues ya dependiendo de las actividades que tuvieran los niños, porque obviamente la idea no era como acortar las vacaciones de ellos, sino como trabajar en el proceso. ¿Por qué tomamos la iniciativa de trabajar en las vacaciones? Porque tenemos pues como ideas grandes, entonces para trabajar con ellas y con ellos, para que ellos sean más fortalecidos necesitamos mucho más tiempo, entonces por eso tomamos como la iniciativa. No faltaron de alrededor 12, 13 niños todos los días para trabajar con ellos, me parece una experiencia muy importante porque por lo general todos los niños salen y se van, y uno programa y no llegan, entonces me parece como muy importante. Las más chicas son las que más entusiasman con este espacio, donde al cuadrado aprenden grandes enseñanzas en esta actividad física. El calentamiento, la parada de manos, el espli, las paga, la vuelta estrella, el espli, las paga, el arco. A pesar de que no descansaron, el porrismo inicia con la energía arriba para esta segunda mitad del año. Y para retomar entonces vamos a iniciar nuevamente los procesos los lunes, miércoles, viernes y sábados, con una hora aproximadamente de entrenamiento, pues la idea es que pudiera hacer más, pero hay niños pues que tienen como otras actividades diferentes, entonces la idea no es como sacarlos de las otras actividades, sino que también participen en otros entes deportivos. Y no, pues me parece muy importante todo lo que hemos hecho, han avanzado mucho en coordinación, en flexibilidad, han dejado mucho el miedo, por ejemplo, para hacer la vuelta estrella, entonces son como muchos avances que hemos visto y que me tienen realmente contenta. Además de fortalecer los procesos deportivos, el porrismo en Sonsón sirve para cultivar sueños de vida. Pues no, pues seguir viniendo porque la verdad me gustó mucho y yo cuando sea grande quiero hacer eso.